Doctor Luis Mazzarella, como psiquiatra especializado en temas del cuerpo, desde la psiquiatría, ¿cómo se trata a un paciente con fibromialgia? Bueno, mi experiencia fue entender que cuerpo y mente son la misma cosa, porque está escindido, digamos, la cultura escinde de esto. Por ejemplo, si uno puede llegar a percibir esto, entonces puede entrar a trabajar con distintas técnicas, como autonía, senso de percepción, etc., puede entrar en el cuerpo de la fibromialgia y a través de determinados ejercicios, con pelotitas de tenis, cañas de bambú, masajes, etc., se puede aliviar bastante el tema del dolor. Digamos, aparte, estas técnicas, después el que padece las hace en su casa y de esa forma puede mitigar bastante el dolor. El paciente cuando llega al consultorio, ¿qué es lo primero que manifiesta? Dolor de cabeza, mucho mal humor, por ejemplo, y ¿cuáles son los cambios en el carácter? ¿Hay cambios en la personalidad? Sí, siempre es importante tener en cuenta la personalidad. Si es una personalidad neurótica, que la mayoría es neurótica, digamos, los antidepresivos actúan sobre el dolor. Según la persona y el antidepresivo, el antidepresivo actúa sobre el dolor. También los trastornos, digamos, de la ansiedad, que son muy frecuentes en la fibromialgia, entonces ahí utilizamos clonazepam, digamos, ansiolíticos, y a veces son otras las estructuras, como la psicosis, donde hay que dar antipsicóticos. Por eso digo, es muy singular el tratamiento, no hay una generalización del tratamiento. ¿Se puede prevenir? Es difícil, porque yo creo que hay un componente genético, entonces habría que trabajar sobre el genoma. Y como es una enfermedad rara, tampoco la medicina le da mucho valor al tema. Entonces, no sé si se puede prevenir, pero creo que es importante llegar a la causa. O sea, ¿por qué esta persona empieza en determinado momento a padecer? Y en general la causa a veces la saben y a veces hay que indagar. Y hay que trabajar sobre esa causa. En general es una situación postraumática, o sea, algo muy doloroso, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un cambio, una mudanza. A veces despierta esto. Y el tema es que la familia padece con... Si están en familia, la familia padece con ellos, hay que trabajar con todos. Muchas gracias. De nada. Gracias.